¡Dios santo! ¡Dios santo! La esencia en sí la verdad está bien, o sea no está mal y sí me gusta y sí lo recomiendo. Lo malo es que siempre está agotado en YesStyle y pues quién sabe si lo vuelvan a tener. Aún así la página de Skinfood creo que hace envío internacional no sabría decirles bien y pues no he comprado directamente la página así que no podría recomendarles si lo compren ahí o no porque yo lo pedí a través de YesStyle. Como esencia me apliqué esta y de verdad me ha gustado porque se siente muy fresca y con este calor. Ahorita yo no puedo tolerar el goleoso porque no, quiero algo que me refresque, algo que me quite todo este sudor porque crean o no, estoy sudando ahorita. Solo que me lo estoy quitando a cada rato pero estoy sudando, de verdad, ¡qué asco! De hecho este producto es para la piel luminosa o la piel oleosa porque aquí dice que es una esencia para bright skin, o sea, piel que tiene brillo, que tiene, pues sí, ¿no? grasosa pues. Entonces este ahorita me viene increíble. Y como serum estoy ocupando este que es el Danish Free, el Green Tea Serum y también me ha gustado, es muy rico, huele muy bien. Y es muy cómodo porque yo tengo otro serum que es muy oleoso y ese sí, de plano, no lo pienso utilizar hasta el frío pero este es más llevadero, no es oleoso, es un poquito más fresco. Entonces este también lo recomiendo. Como crema hidratante estoy ocupando esta, la de... Ay, ¿cómo se llama? Dynasty Cream, algo así. Sí, aquí dice, se llama Dynasty Cream de la marca Beauty of Jocion. Miren, se siente así como... Pareciera que es pegajosa pero no nada que ver, es súper, es súper fresca y para esta temporada la verdad está súper bien. Y sí, esta es la que tengo ahorita. La que traigo como crema para ojos es esta, la de Innisfree, la de Jehu Orchid Eye Cream y también esta me ha gustado, es muy suavecita y todo pero sí aplico muy poquita cantidad porque creo que no es necesario tanto porque esta ya es un poquititito más oleosa, no es tanto pero sí ya llega a estar un poquito más. Bueno, es que con este calor la verdad yo siento todo oleoso y pues eso es lo que traigo ahorita antes de aplicarme todo lo que me voy a aplicar de maquillaje. Ahora sí, empecemos con el primer y voy a utilizar este que es de la marca de Tud House se llama Glow On. Este sí no lo he utilizado. Es fresco, qué bueno. No es tan oleoso. Y creo que este es un primer para dar iluminación. Sé que ahorita no la necesitaría esto porque, o sea, calor pero se siente fresco, no se siente oleosito. Miren, de hecho ya se está viendo, ¿no? Se está viendo como que se ve la piel iluminadita. Yo creo que cumplió su función, ¿no? Que es como iluminar el rostro y la verdad sí se ve bien iluminado. Como base voy a utilizar esta también de la marca Tud House se llama Double Lasting y soy en el tono, bueno, no soy en este tono porque me quedó clarito pero este es el Y05. Lo voy a combinar con esta base de Make Up For Ever. Le voy a poner unas dos gotitas, yo creo que ya con eso. Pero esta base sí la he utilizado y la verdad me ha gustado mucho. Es una base con cobertura media a baja, no es tirando alta, es un poquito más a baja pero aún así me gusta porque se siente súper bien. O sea, para el día a día está genial. Y sí, esta sí la recomiendo la verdad. Pero esta, la de la tapita negra, porque creo que hay dos versiones una con la tapa como rose gold y esta. La otra pues no se las puedo recomendar porque no la he utilizado pero la que yo les recomiendo es esta de la tapa negra. Oigan, por lo que veo, el primer que pusimos antes está haciendo lo suyo porque se ve muy bonita la piel, se ve como, no sé, como muy sana, muy brillante pero bonito. Entonces, yo creo que es el primer, o sea, porque esta base, como les dije, ya la había utilizado y no me daba este efecto. Entonces, el primer sí funciona. La verdad me gustó mucho el resultado de esta base con el primer porque miren nada más. La piel se ve súper bonita, súper brillante, pero bien. Y creo que esto va a estar en tendencia, ¿no? O sea, ya las pieles súper mate, creo que ahorita no se está usando eso. Entonces, este primer se los súper recomiendo. Te deja la piel bien bonita. Y como corrector voy a utilizar este de la marca Clio que se llama Kill Cover. Es este, miren. Y yo soy en el tono Ginger. Este. Este tono está súper bien para mi tono de piel. Creo que le atiné perfectamente. No está ni muy claro ni muy oscuro. Lo estoy aplicando con una brochita en forma de lengua de gato. Y ya después lo voy a disjuvenar con la esponja. Se difumina súper bien, ¿eh? No te deja rayas ni nada. Realmente me gustó cómo se difuminó y cómo se ve. Porque luego yo he tenido experiencias con correctores en crema donde se secan y no te dejan ni difuminarlos. Pero este se difuminó bastante bien y se ve bastante bien. Como polvos no tengo nada nuevo, así que voy a utilizar estos de la marca Skin Food. Son los Peach Cotton. Ya me adelanté con el bronzer porque no tengo ningún bronzer nuevo que utilizar. Con el rubor. Ahora sí tengo bastante de dónde elegir porque hace poquito me acaba de llegar un paquete de YesStyle. Pero de muy poquitas cosas, de las cosas que no me habían llegado con los otros paquetes. Porque ya lo he mencionado mucho. Que hay cosas de YesStyle que te las despachan después de 21 días. Y no viene con tu orden que pediste. Te van a llegar aparte. Entonces apenas me llegaron, fueron unas cuantas cositas. Y ahorita se las voy a mostrar. Primero les voy a enseñar los rubores que tengo. Algunos llegaron en este paquete, como les digo. Este ya me había llegado, que es uno de Tud House, que se llama Sweet Coral Candy. Este no lo vamos a utilizar hoy porque esto ya lo probé en un video. Así que no creo que sea necesario ahorita como ver cómo se ve. Pero bueno, el color es este. Es un rosita acá muy girly, no sé. También tengo este otro rubor que es de la marca It's Skin, de la línea Baby Face. Y este la verdad fue una decepción para mí porque no me queda. O sea, en la cámara ahí se puede ver como naranjita y eso. Pero no me queda, no pinta nada. De hecho, en esta cosita sí llega a pintar como de color naranjita. Pero literal, le estuve así con la brocha dándole a mi rostro. Y no me dejaba un colorcito naranjita ni nada. Está muy, muy clarito. Esto es para una albina, de verdad. Porque no, no me queda en lo absoluto. Y me llegaron estos dos que les digo, este sí fueron del paquete que me llegó hace poquito. Y son de la marca The Face Shop. También son de YesStyle. Vean nada más qué monada. Ustedes ya se imaginarán por qué los pedí. Tienen grabado, hay como una florcita. O sea, ni ganas dan de utilizar esto porque se le va a borrar. Este es en el tono 02 y este es en el tono 03. Este es un poco más coral y este es más cafecito. Así que voy a utilizar este en un cachetito. Y miren, me pedí estos dos. Pero estos, también estos los pedí en YesStyle. Pero no es de ninguna marca coreana. Es de la marca LA Colors. Porque también manejan algunas marcas de Estados Unidos. Y son estos dos. Fíjense que estos rubores son súper antaños, ya súper ancianos. Pero recuerdo que este, que se llama Cher Bliss, era mi favorito. O sea, es de los pocos rubores que yo me he acabado en la vida. Y era mi favorito, literal. Diario lo utilizaba. Pero sí, la verdad, tenía muchas ganas de volverlo a tener. Y pues me pedí este otro tono para probar, que se llama Chai. Yo creo que muchas chicas conocen estos rubores. Porque así en cuando salieron, estaban en todas las tiendas todo moda. Entonces siempre veías estos rubores en la tienda todo moda. Voy a utilizar entonces este en este lado y este en este. Y vamos con el otro lado. Y también una de las cosas que me llegó junto con esos ruborcitos. Fue este iluminador de la marca Clio. Y se llama Prince Air. La verdad, este iluminador me emocionaba mucho tenerlo. Porque quería tener un iluminador coreano. Y con este iluminador me di cuenta que... O sea, es complicado. Es complicado que te gusten los productos coreanos. Porque ellos totalmente dirigen sus productos a su público, que es Corea. Y de este iluminador solo había dos tonos. Este que es uno como doradito. Doradito. Y otro que era como más rosita. Miren, el empaque está muy bonito. A ver, déjenmelo limpio porque está todo ahí deliado. Está súper bonito el empaque como muy... Muy fancy. Pero vean esta chulada de iluminador. O sea, vean cómo luce esto. Luce como así súper de alta gama. Súper fancy. Y no está tan caro. No recuerdo el precio. Pero aún así, yo voy a dejar el link de todos estos productos en la caja de información. Por si les interesa adquirir alguno. Y también les dejo a un lado el precio de cada uno para que lo vean. Porque ahorita la verdad no recuerdo. Se ve doradito. Se ve champán y todo. Pero al momento de pasarlo a mi piel sí se ve un poquito clarito. No es como tanto mi tono. No está mal. Yo creo que este iluminador en invierno, cuando mi piel baja muchísimo de tono. Cuando se pone súper pálida. Yo creo que este iluminador me va a quedar mejor que como me va a quedar ahorita. Pero está bien. O sea, en cuanto a textura, en cuanto a color. Está muy bien. Obviamente le quedaría súper bien a una chica blanca, blanca. Pero pues lo vamos a utilizar. Porque no tengo otro iluminador nuevo. Uy, pero se ve bien, eh. Uy, te da como un toque así mojadito. Y luego con todo lo que hicimos en la piel. Uf. Con eso termino todo el rostro. Y vamos a hacernos algo rapidísimo en los ojos. Y como prebase para ojos voy a utilizar el mismo corrector de Clio. Que se llama Kill Cover. Me voy a hacer algo súper sencillo en los ojos. Voy a hacer con esta paleta. Y es porque es la más nueva que tengo. Pero si ustedes quieren ver maquillajes más elaborados, les dejo recomendado por aquí un video que acabo de subir con tres maquillajes con esta. Pero ahorita en los ojos va a ser muy minimalista. Así que solo voy a tomar esta sombrita que se llama Gingerbread Latte. Esta de aquí. Y la voy a poner por todo mi párpado. Y voy a poner este tonito de aquí que es como un tono champán. Así brillosito. En la parte de la esquinita. Y como ustedes lo pidieron, habían muchos comentarios en mis videos anteriores donde querían un maquillaje sin pestañas postizas. Bueno, pues este va a ser el caso. Solo me voy a poner rímel. Y me las voy a enchinar. Así que nos enchilamos las pestañucas. Yo no tengo las pestañas tan largas, eh. Miren. O sea, ni tan cortas ni tan largas. Antes, antes sí las tenía más largas. Pero no sé. Por la edad. Por la edad, por no decir por las pestañas postizas. ¡Oh! Ahorita no sé si se vio, pero me estaba bajando una gota de sudor hasta que me di cuenta. Estaba ya en mi ceja. Para que me crean que hace un chingo de calor. Ya por último el labial. Voy a utilizar este de la marca It's Skin. Y es de la línea Light Color. Y es un labial mate. Y es de este tono. Perfecto, ¿no? El color es un color que yo no tenía en mi colección. Ya se me estaba olvidando. Pero tenemos que probar este fijador también. Como casi nunca me pongo fijador, se me estaba olvidando ya. Pero hay que probarlo. Es este de la marca Etude House. Viene en esta cajita y es este. Vamos a hacer lo que siempre han querido verme hacer. Y pues así quedaría el maquillaje final. La verdad me encantó como se ve la piel. Se ve muy, muy iluminada. Muy hidratada. Creo que está de sobra decir que los productos coreanos son expertos. Son los mejores en cuanto a cuidado de la piel se refiere. O sea. Estoy fascinada. Totalmente fascinada con el resultado de mi piel. Lo que estaba dudando un poquito era en el labial. Porque al aplicarlo veía que se aplicaban como parches. Pero ahorita que ya se secó. Ya se ve totalmente parejo. Se llega a notar un poquito cuarteadito. En la parte de aquí y aquí. Pero no es tanto. Es súper mínimo. Y aparte el tono es súper único. Yo nunca había tenido un tono así en labial. O sea. Se ve como un naranjita clarito. No sé. Se ve muy bonito este color. La verdad. Por el color pasa. Y no es pegajoso. Que es algo que me interesa muchísimo. Y no. No es pegajoso. Sí, chicas. Sí, chicos. Espero que les haya gustado el video. Que la hayan pasado aquí conmigo. Con mi sufrimiento. Y el calor. Y todo eso. Espero que les haya gustado este video. Justamente estoy grabando el video en domingo. Espero ahorita editarlo súper rápido. Y subirlo en domingo. Espero que hayan tenido un excelente domingo familiar. Ya me voy a poner al corriente con todos sus comentarios. Porque he estado muy ocupada estos días. Así que no he podido responderles. Ni ponerle corazones a sus comentarios. De los videos pasados. Pero ya. Ya me voy a poner al corriente. Hoy mismo. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Se las dejo en la caja de información. Junto con todos estos productos. Los links se los dejo siempre en la caja de información. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.